La evolución musical La evolución musical Está a punto de aparecer Sobre este escenario Está a punto de aparecer Sobre este escenario La música de banda Como jamás la has escuchado Como jamás la has escuchado Megan Espinosa Y su banda Piedras Negras Me dicen el 24 Entre la gente importante Megan Espinosa Y su banda Piedras Negras Hoy le daremos sentido a tu vida Hoy le damos rienda suelta A la alegría Que te estremecerá Al máximo Al máximo Megan Espinosa Y su banda Piedras Negras Megan Espinosa Y su banda Piedras Negras Que bonito Cangareaba mi cuernito recortado Cuando quisieron matarme En mi 330 La historia que escribimos hoy No la olvidarás jamás No la olvidarás jamás Megan Espinosa Y su banda Piedras Negras Pisando fuerte Con su estilo único Y presencia Incomparable La más grande La más espectacular Es única Es diferente Deja sorprenderte Con el concepto único De su música Megan Espinosa Y su banda Piedras Negras Aquí están Orgullosamente Desde la Mixteca Oaxaqueña Tragiaco Oaxaca Megan Espinosa Y su banda Piedras Negras Megan Espinosa Y su banda Piedras Negras ¡Gracias por ver la voz! ¡Gracias! Gracias.